Música Quien los cumpla y enseñe será grande. Jesucristo hoy hace referencia a que nada es poco importante respecto a la ley o a los mandamientos de Moisés, sino que todo lo que Dios propone, todo es importante. No hay un mandamiento de primera categoría y otro de segunda categoría, de tercera, no. Y es que las cosas pequeñas, las cosas aparentemente poco importantes, estamos equivocados cuando las catalogamos como menos imprescindibles. Las maquinarias de los relojes tienen tuercas muy grandes, sí, muy visibles, pero también tienen a veces pequeñas ruedecillas, pequeñas cosas que casi casi ni se ven, pero que aunque fallara uno de los dientes de esas más pequeñas ruedas, ya todo el mecanismo se estropea. Ni tu vida es poco importante para el plan de Dios en la humanidad, ni ningún gesto, ninguna acción, ninguna cosa que hagas cada día en comunión con Dios es poco importante. Es que tiene muy poca importancia a lo mejor hacer la cama o coger un teléfono o ofrecer mi enfermedad, sonreír a una persona, dejar pasar por delante a alguien. Entonces, esos gestos pequeños, que son gestos en definitiva de caridad o de espíritu, de servicio, o de estar pendiente de los demás, para Dios tiene un valor infinito. Sí, lo importante no es las cosas que haces, sino es el amor y la intención que poseen esas cosas. A lo mejor eres el presidente general de una empresa cósmica y eres el director y todo eso, pero a lo mejor eres un soberbio insoportable y todas las cosas que haces es para tu ego y aparentemente para el mundo eres muy importante, pero no vales nada. A lo mejor eres la última de las últimas, nadie piensa en ti, ni te conocen, ni piensan, ni te ocupan y sin embargo para Dios eres la criatura más preciosa porque con tu sufrimiento, con tu oración, con tu tenacidad estás ayudando a salvar el mundo, mucho más que cualquier director o directora general. Por lo tanto, lo importante en la vida no es lo que los demás dicen que lo es, sino el cariño, el amor, la intención que ponemos en las cosas, en las grandes y en las pequeñas. Y además, para hacer una cosa grande, primero hay que juntar muchas pequeñas. Los grandes de este mundo a veces lo son porque aplastan, porque mienten, porque manipulan, porque han utilizado a los demás como escalones para llegar arriba y eso a Dios no le sirve para nada. Por eso decía Jesús, el que enseñe el más pequeño de los preceptos y los cumpla, ese será grande. Para mí por lo menos, es decir, para la mente de Dios, la persona que hace las cosas más normales, más sencillas, cualquier gesto que nadie va a ver, eso el Señor le puede dar un valor infinito, un valor de eternidad porque tiene un valor de amor. Hoy podríamos preguntarnos, ¿qué cosas pequeñas hacemos que nadie ve? Qué pequeños servicios que a lo mejor no se van a enterar, pero dejar una cosa en su sitio, algo que se le ha quedado a otro y no se ha dado cuenta, saber guardar un secreto o ser silencioso ante un defecto, cuántas cosas bonitas podemos hacer en el día. Y esas cosas pequeñas, juntando muchas, hacen que un corazón sea gigantesco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!